Audi destapa en Frankfurt este precioso A3 cabrio que alarga su longitud hasta los 4,42 metros. La capota es de lona, parece que los fabricantes se están olvidando de los techos metálicos y se guarda en el maletero en sólo 18 segundos. Por dentro apenas cambia frente al A3 compacto. La consola central es muy sencilla al estilo de la 1 y detrás hay espacio para dos adultos. El maletero, que ha ganado 60 litros, ubica ahora 287. Bonito, muy bonito luce este A3 cabrio que mide ahora 4,42 metros de largo. A los Serie 1 cabrio y compañía les ha salido un serio rival, que luce aún más espectacular con este acabado S-Line.